Bueno amigos, bienvenidos a una nueva sesión de este segundo ciclo de webcam sobre Street Tart en TodoElColor.cl Hoy día estamos con los amigos de Naye Crew con visión y con gusto Representando acá Hoy día nos falta un integrante, ¿no? Sí, fue el Dorian Hoy día Dorian, que se excusó que no podía venir Él se va a perder esta rica idea que tenemos hoy día, Shark Energy Oiga chiquillos, la idea de que estén aquí hoy día es que le cuenten más o menos a los amigos De qué se trata Naye Crew, de cuál es el trabajo que están haciendo, cuáles son los integrantes Más o menos hace cuánto tiempo están en esto del Street Tart ¿Quién es, por ejemplo, el miembro más antiguo de este crew? Los dos, nosotros los dos ¿Ustedes partieron con el crew? Nosotros los dos partimos, escucha, hace cuánto tiempo más o menos como... Con el grupo empezamos a generar lazos cuando estábamos estudiando Nuestra carrera, ¿cachai? Y ahí como que empezamos a hacer trabajo juntos Nos dimos cuenta que teníamos como intereses comunes Con la gráfica, ¿cachai? Con la ilustración ¿Ustedes vienen de esa área, como de la gráfica? ¿Son diseñadores? Sí, pero estamos en eso Ah, ¿y están todavía en... Sí, nada que de rival Industriar, o sea, todo lo que les hacemos es como por iniciativa propia Igual hay gente que ha venido que son del diseño gráfico, donde tú... Hay otros locos que son como de la arquitectura Sí Y otros que no, porque no son de ninguna de esas áreas Ustedes, el crew son solamente ustedes tres, ¿cierto? Sí, pero sí ¿Y desde el comienzo han tenido algún integrante, así como que se haya paseado? No, no, es como un lazo amistad más que nada Porque por ejemplo, el Doria no lo vemos mucho Pero es un lazo amistad Se mantiene a pesar de que no se vea Sí, claro Es más que nada Y el nombre de nadie es como... Tampoco queremos pretender ser... No sé, por la gruma... Que tenga más lleno de taxas, ¿cierto? Como un grupo trans O sea, ese nombre quizás surgió como un poco... Como una ironía A todo esto de mostrar el nombre como una autopublicidad, ¿cachai? Yo creo que por ahí parte un poco el nombre de nadie Es como una... Porque somos libres Como de contradecirlo Sí, algo extraño, ¿cachai? Como que de verdad, pucha... No sabemos bien cuál es nuestro camino Ni qué camino queriéramos seguir, ¿cachai? Y pintamos separados No somos como tan... no sé... O sea, juntos, separados Tan cru... Lo bueno es que siempre tenemos proyectos juntos, ¿cachai? Claro, yo me acuerdo que... Un grupo... Estuve conversando el año pasado con una expo que tenían Sí, sí Sí ¿De qué se trataba? ¿Era demostrar las cosas? Era como un... Como tenemos que hacer... Convertir todo lo que hemos hecho siempre ¿Cuáles son las técnicas que utilizan ustedes? Para evitar Claro, se enmarcan como en este... Ah, el graffiti No sé, yo soy más partidario del graffiti ¿Sí? Sí En que igual yo... Partí... De a poco y... Como que ahora ya... Le encontré el sentido a lo que yo quiero hacer Y para mí como que más que nada es como el graffiti Pero... Es como tu escuela, digamos No sé si mi escuela es donde más me siento cómodo ¿Ahora? Sí Y no... Pero tampoco del prestigio... Pero igual... Nadie Club es como una cosa ya más como de hacer... Como que... Como que... Como que abarca... Como que... No sé, pues la idea era como que abarcar a toda nuestra vida Como hacerlo un poco más... Lo que era el diseño... El diseño... El ofrecería... El ofrecería... El ofrecería... Eso que queríamos lograr, ¿cachai? Y... Bueno, igual se ha ido con el tiempo Y ya un poco, ¿no? Pero ya como... Ya... Menos un año Menos un año O sea que cuando los vimos en la expo Más o menos estaban partidos Estaban... Esa fue un poco nuestra meta Siempre quisimos... A raíz de... De trabajar tanto juntos con el gusto Quisimos como... Mostrar lo que hacíamos, ¿cachai? Porque como criollo llevan poco, pero por ejemplo, ¿tú cuánto llevas pintando? Yo partí pintando, no me acuerdo cuántos años, yo cacha que octavo básico más o menos. Deben haber sido como 8 años atrás, entonces yo ahora tengo 23, 24. Toda la media, digamos. Estaba primero, segundo. Tax primero. Claro, una parte como de lo más sencillo al principio, después le va poniendo más complejidad, agregando cosas más diversas como lo que hay en el street art. Sí, a medida que va conociendo también. La técnica, el charro. Oye, y en cuanto a los principales trabajos que han logrado como crew, por ejemplo, esta expo, ¿qué otro tipo de cosas han hecho en conjunto? O sea, ahora íbamos a hacer una expo, pero ya se nos cayó el lugar, así que... Está bien, veremos. Bueno, igual nos gustaría hacer cosas como producto, pero estamos... aún tenemos que resolver cosas de nuestras vidas. Como el trabajo, el estudio... Están ahí como en el tránsito. Claro, pero yo viento cuando tengo tiempo, generalmente los fines de semana ahora, ¿no? Oye, bueno, al comienzo veíamos una presentación que era los trabajos que han hecho como crew. ¿Les parece si vamos a ver algo ahora del amigo Dorian que nos pudo venir, nos acompañó en la temporada anterior? Sí. Bueno, vamos a eso, y volvemos. Bueno, vamos a eso, y volvemos. Bueno, vamos a eso, y volvemos.